Voy a ponerle una goma elástica para recogerle aquí una coleta, ¿vale? Para luego ponerle un lacito. Siempre debajo del lacito, sea con goma o sea con pinza, es interesante poner una goma solo para sujetar el pelo y luego el adorno. Para cogerle el pelo que queremos, yo utilizo este cepillo... Oye, cepillo no. Es un peine de cola de rata, ¿vale? Para determinar exactamente qué pelo quiero coger. Para darle un aspecto más abombado al pelo lo que vamos a hacer es crepar un poquito esto, ¿vale? Entonces le podemos poner un poco de laca si queremos o lo podemos hacer así, solo metiendo un peine que tenga las puas un poco juntitas.